Necesitamos enseñar a que la duda no sea temida, sino bienvenida y debatida. No hay problema en decir no sé. Las clases a las que yo nunca, nunca faltaría la UNAD sería en donde las opiniones y diversidades sean valoradas, en donde podamos aprender de los errores y de los demás, en donde las mujeres podamos sentirnos libres y seguras, en donde dejemos a un lado el individualismo y la discriminación para poder construir país, en donde todas y todos tengamos igualdad de oportunidades para poder acceder a la información y sobre todo en donde podamos formar redes de apoyo cuando tengamos días grises. Yo a la UNAD voy a regresar contagiada, pero voy a regresar contagiada de empatía.